Bien, vamos a ver potencia de radicales. ¿Qué dice la potencia de radicales? Dice lo siguiente. Si yo tengo esto. Raíz cuadrada de 2 elevada al cubo. Bien, la potencia no la tiene el numerito. No, está afuera en un paréntesis. ¿Qué yo voy a hacer? La regla me dice que yo escribo la raíz. Y este numerito que está acá afuera. Se lo pongo adentro al número. Bien, queda como una potencia. Y entonces aquí aplico la regla de la potenciación. Que ya sabemos que 2 a la 3 se escribe como 2 al cuadrado por 2 a la 1. ¿Por qué? Porque cuando tengo bases iguales, escribo la misma base y se suman los exponentes. Entonces, esto que está aquí es igual a esto que está acá arriba. Bien, entonces lo escribo. Raíz de 2 al cuadrado por 2 a la 1. Este es igual a raíz de 2 por 2 a la 1. Raíz de 2 a la 1. Esto es igual a 2. Y aquí se aplica raíz de una potencia. 2. Ponente 2. Por raíz de 2. Este elimina este. Y me da igual a 2 raíz de 2. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Siempre hago lo mismo. Mire que la potencia está afuera. Paréntesis. La raíz adentro y la potencia acá afuera. Este número se lo pongo al 2 que está acá adentro. Dentro de la raíz. Luego aplico propiedades de la potenciación. Que son estas que están acá. Bien. Bases iguales se suman. 2 más 1 me da 2 a la 3. Por eso lo separo. Lo puedo separar. Aplico la ley de la distribución de los radicales. 2 al cuadrado en una raíz. 2 a la 1 en otra raíz. Aplico raíz de una potencia. Numerador. Denominador. Se simplificó. Y me quedó 2 por raíz de 2. ¿Bien? Ese es un ejemplo. Primerito. Vamos a ver otro. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo. Ese es el ejemplo. Mire ahora. Tengo raíz. Cúbica de 2. Pero está. A la 4. ¿Bien? Voy a aplicar. Lo mismo que acabo de hacer en el otro. ¿Bien? Pongo igual raíz cúbica de 2. ¿Dónde pongo el 4? Adentro. Adentro. Bien. Y ahora. ¿Cómo puedo escribir? Tengo raíz cúbica. Voy a tratar que esto que está aquí lo escriba. Que quede un 2 a la tercera potencia. Para poder que se elimine con el 3. ¿Cómo puedo escribir esto? Si yo quiero sumar. Pongo 2. Por 2. Dos números que he sumado me den 4. 2. 2. 2 más 2. No me sirve. Tiene que tener un 3. 2 al cubo. 2 al cubo. Ajá. Y 2 más 1. ¿Verdad? 3 más 1. ¿Cuánto es? 4. Ese es el ejemplo. ¿Cómo yo sé que tengo que usar el 3? Por esto que está aquí. La raíz me dice. ¿Qué número tengo que poner acá? Para poder hacerlo. Para poder eliminar. Porque de nada vale que yo ponga 2. A la 2. Esto está bien. No está mal. Pero si yo pongo eso en una raíz cúbica. Eso yo no lo puedo eliminar. Porque cuando lo voy a sacar. Denominador. Numerador. Eso se puede simplificar. Dos tercios se puede simplificar. Yo puedo simplificar. Dos tercios. ¿Puedo o no puedo? No puedo. Entonces. Como no puedo. ¿Para qué yo voy a. Hacer 2 y 2? En cambio. Si uso la de acá arriba. Cuando lo separo. Cuando lo separo. Y escribo esto. Dos. Raya. Denumerador. Denominador. 3 y 3 se puede simplificar. ¿Cuánto es 3 dividido entre 3? 1. 1. Le queda 2. Enteros. Raíz de 2. Eso es lo que estamos buscando. Aquí es raíz cúbica. Raíz cúbica. Eso es lo que estamos buscando. Eliminarlo. Entonces. Como queremos eliminarlo. Tenemos que buscar. Como le digo. Cuando llegamos aquí. Un número que tenga el 3. Que es este mismo 3. Bien. Tengo que guiarme por eso. Bien. Antes pusimos uno que tenía el 2. Porque la raíz era cuadrada. Bien. Bien. Hay unos más fáciles. Que estos. A veces me puede pasar. Puede pasar lo siguiente. Imagínense que tengo. Raíz de. 3. Elevado al cuadrado. Me va a quedar. Raíz de 3. ¿Y dónde pongo este 2? Este 2. ¿Dónde va? Como potencia de 3. Ajá. Adentro. Aquí. Ahora. Esto es 2. ¿Verdad? 2. 2. Entonces escribo. 2. 2. Elevado a la 2. Eso lo puedo simplificar. Sí. ¿Cuánto me da eso? Simplifico. Simplifico. Me da 3. 3. Y ya lo resolví. En 3 pasos. ¿Por qué? Porque este 2. Lo puse adentro. Y como este 2. Es igual a este 2. Cuando escribo raíz de una potencia. Numerador. Denominador. Ellos se simplifican. Y me da 1. Bien. Bien. Y todo número elevado a la 1. Es el mismo. Bien. Eso puede pasar. Eso está fácil. Ahí. ¿Por qué? Porque apenas que usted ve que tiene este número. Y este es igual. Siempre le va a dar el mismo número que está dentro. Porque se van a simplificar los numeritos. Bien. Se van a simplificar. ¿Ok? Eso lo puede hacer. Bien. Esa es potencia de una raíz. Potencia de una raíz. Siempre aplico la misma norma. El número que está acá. A grande. Lo pongo adentro de la raíz como potencia. Y luego separo las potencias. Ahora. Raíz de un radical. Mire la raíz de un radical. Ya esto lo vimos. Bien. Acuérdense que si yo tenía raíz. De una raíz. Esto lo habíamos visto. Escribía una sola raíz. ¿Y qué hacía con estos dos números que están aquí? Tres. Se multiplica. Entonces. ¿Cuánto es tres por dos? Seis. Raíz sexta de ciento veintiocho. Hay un número que multiplicado seis veces me da ciento veintiocho. Dos. Hay un número que se puede. Ajá. Si yo no sé cuál es. Yo hago esto. Ciento veintiocho. Voy a descomponer. Dos. ¿Cuánto es la mitad de ciento veintiocho? Seis. Seis. Sesenta y cuatro. Seisenta y cuatro. La mitad de sesenta y cuatro. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. La mitad de treinta y dos. Doce. Ah. ¿Cuánto es la mitad de treinta y dos? Dieciséis. Ahora sí. Dieciséis. Ah, háblale conmigo, por favor. La mitad de dieciséis. Ocho. Ocho. La mitad de ocho. Dos. Cuatro. Cuatro. La mitad de ocho es cuatro. Y la mitad de cuatro. Dos. Ah. Y la mitad de dos, uno. Uno. Voy a contar cuánto tengo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos. Raíz sexta de dos a la siete. Eso lo puedo separar. Necesito que este siete me quede un dos a la seis. ¿Qué número yo sumo con el seis para que me dé siete? Sí, tengo uno. Uno. Tengo seis y uno. Seis más uno me da siete. Jorge, seis por veintiuno es ciento veinticuatro. Digo, ciento veinticuatro. Ciento veintiséis. Seis por veintiuno es ciento veintiséis. Pero eso no me sirve. Yo no necesito multiplicar nada. Se está confundiendo. Yo tengo dos a la séptima potencia porque lo descompuse aquí. Ahora tengo dos a la séptima potencia. Este dos a la siete. Cuando dimos potenciación, yo dije que cuando tenía dos bases iguales multiplicándose. Y esto tiene cinco y esto tiene cuatro. Se sumaban las bases. Se sumaban las potencias. Cinco más cuatro, nueve. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo, pero al revés. Es como si tuviera estas bases iguales y las sumé. Me da siete. Dos a la siete. Pero ahora estoy haciendo de allá para acá. Al revés. Voy a descomponer el siete. El siete tiene mucha manera de escribirlo. Seis más uno. Cuatro más tres. ¿Qué más? Cinco más dos. Todas esas cosas para escribir el siete. Pero, ¿cómo yo sé qué número utilizar de la cantidad de números que me da siete? Uno que tenga el seis. Porque la raíz está a la seis. ¿Y cuál es la única suma de siete que me da? ¿Cuál es la única suma de siete que tiene un seis? Seis más. Entonces, eso es lo que yo hago. Ahí usted se guía. Imagínese que yo tuviera raíz cúbica de, vamos a ponerle, cinco a la siete. Yo necesito un cinco. Yo necesito ahora una suma de siete que tenga un tres. ¿Qué suma de siete tiene un tres? Cuatro más tres. Tiene más cuatro. Cuatro más tres. Tiene más cuatro. O tres más cuatro. Pero tiene el tres. ¿Y para qué yo quiero eso? Para poder eliminarlo ahora. Eso es lo que usted hace. Si yo tengo raíz cuadrada de, vamos a ponerle, cinco a la siete. Yo necesito ahora una suma de siete que tenga dos. ¿Cuál es? Cinco más dos. Cinco más dos. Ahí está. O dos más cinco. Eso es lo que usted hace. No buscar números. Porque usted no necesita buscar números para multiplicar para llegar a 128. No, usted tiene ese número grande. Usted lo descompone para ver si hay algo cerca. Bien, eso es lo que hacemos. Así mismo. A mí tengo tres. Voy a buscar un número que sumado con siete me de tres. Cuatro más tres. Otra más cuatro. Tengo dos. Voy a buscar un número que sumado me de dos más cinco. Que me de siete. Dos más cinco. Cinco más dos. Ahí tengo mis números. No tengo que buscar más nada porque ya yo los tengo. Entonces, es seis más uno. Tengo dos a la sexta por dos a la uno. Es decir, que aquí vi esto muy arriba. Dos a la uno. Y entonces pongo raíz sexta de dos a la seis por raíz sexta de dos a la uno. Bien, voy a borrar esto que está aquí. Bien, lo borro. Y ahora me va a quedar dos a la, pongo la raya, denominador seis, numerador seis, por raíz de dos. Seis, seis se simplifican. ¿Cuánto me da eso? Uno. O sea, dos enteros. Dos raíces de dos. Aquí está mi respuesta. Eso es lo que yo hago. ¿Qué es lo que quiero que usted aplique aquí? Este procedimiento. Raíz de una raíz, ¿qué es? La multiplicación de las dos raíces. Eso me va a dar una raíz nueva y ya lo saco. Si puedo sacarlo, ¿no? Si no, lo descompongo y lo llevo a su mínima expresión. Siempre va a ser eso con la raíz de una raíz. Vamos a ver otro ejemplo, uno más fácil. Aquí vamos a ponerle este. Este tengo raíz cuadrada de raíz cuadrada de treinta y dos. Si yo estoy diciendo raíz cuadrada, ¿qué número tienen aquí? Dos. Entonces vamos a multiplicar dos por dos. Cuatro. Me da raíz cuarta de treinta y dos. Vamos a descomponer el treinta y dos para ver qué me da. Voy a empezar con qué número. Dos. Marca dos. Treinta y dos entre dos, ¿cuánto es la mitad? Treinta y seis. Dieciséis. La mitad de dieciséis. Ocho. La mitad de ocho. Cuatro. La mitad de cuatro. Dos. La mitad de dos. Uno. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La raíz cuarta de dos a la cinco. Dos a la cinco. Necesito una suma de dos a la cinco que tenga un cuatro. ¿Cuál es? Cuatro más cuatro. Uno más cuatro. Claro que sí. Así mismo. Me va a quedar dos a la cuatro por dos a la uno. Esto me va a dar igual a raíz cuarta de dos a la cuatro por raíz de dos. Esto me va a dar igual a dos. Cuatro entre cuatro, ¿verdad? Denominador. Numerador. Por raíz de dos. ¿Cuánto es cuatro entre cuatro? Uno. O sea, que me va a quedar dos enteros. Raíz de dos. Ahí está. Bien. Eso es lo que hago. Hice lo mismo que de antes. Así mismo, tengo dos a la quinta. Ah, ya necesito buscar un número que sumado tenga un cuatro. Dos números que sumado tenga un cuatro y que me dé cinco. Aquí está. Cuatro más uno es cinco y tengo un cuatro aquí. Eso es lo que hago. Bien. Si hubiera tenido un tres aquí, ¿qué suma de cinco tiene un tres? Tres más dos. Tres más dos. Bien. Eso es lo que usted hace. Y ahí es suma normal. Usted tiene que saber qué número sumado le da cinco, siete, ocho. Hay una infinidad de números, ¿no? Abajo del treinta y dos. Yo no entiendo. ¿Qué hizo Abajo del treinta? Aquí. ¿Qué hice aquí? Yo lo descompuse acá. Dos, dieciséis, dos, ocho, dos, cuatro, dos, 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 dos. Lo descompuse. Raíz cuarta. ¿Cuántos dos tengo? Uno, dos, cuatro, cinco. Escribo el dos y pongo de potencia la cantidad de dos que tengo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que aquí va el cinco. Bien. Dos elevado a la quinta me da treinta y dos. Después de ahí, yo tengo que agarrar este número, que es dos a la quinta, y descomponerlo de una manera que la suma de dos números que me dan cinco contenga un cuatro. Pongo dos por dos. Pongo dos por dos. Siempre pongo esto, la misma base, dos por dos. Y aquí en la potencia voy a poner dos números que sumados me den cinco. Pero la condición es que tiene que tener cuatro como la raíz. Entonces, dos números que sumados me den cinco y que contenga el cuatro. Si yo pongo cuatro aquí, porque la condición me exige que tenga un cuatro por la raíz, ¿Qué otro número debe llevar el otro para que me dé cinco? Uno. Uno. Porque ya tengo cuatro. Cuatro más uno, cinco. Bien. Eso es lo que hago. Esto que está aquí, toque de separarlo. Dos a la quinta es igual. Copio el mismo número que está aquí, dos por dos. Ahora las potencias, tengo que poner una potencia, dos potencias que sumados me den cinco. ¿Ok? ¿Y cuál es la condición? Tiene que tener un cuatro por la raíz. Entonces, este cuatro ya se lo pongo porque tiene que ir sí o sí. Y tengo que buscar ahora un número que sumado con cuatro me den cinco. ¿Y cuál es ese número? El número uno. Entonces, yo aquí agarré y escribo ahora esto que está aquí en mi raíz. Dos a la cuarta por dos a la uno. Y aquí aplico la propiedad distributiva que la hemos hecho durante todas las clases porque esa es la misma propiedad para todos. Que es raíz cuarta para el primero, la misma raíz, por raíz cuarta también para el segundo, que es la misma raíz para ambos. Luego aplico raíz de una potencia. ¿Qué me decía? Copio la misma base. Copio una raya fraccionaria. Este es el denominador y este es el numerador. Por raíz cuarta de dos. Simplifique. Cuatro entre cuatro me da uno. Eso es igual a dos raíz de dos. Y esa es mi respuesta. Bien. Todo lo que he hecho, ya eso se enseñó. Esto es potencia de bases iguales. Esto que está aquí fue una descomposición, que fue lo que se le enseñó al principio. Esto. Y esto que está acá es la ley distributiva de la radicación. Bien. Yo no he hecho nada que no esté. Todo igualito. Cuando usted llega aquí, usted descompone el número. Lo descompone para ver qué puede hacer. Cuando lo descompone, obviamente le va a quedar esto. Dos elevado a la quinta. ¿Por qué a la quinta? Porque acá en la descomposición yo usé uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Por eso lo elevo a la quinta. Porque es la cantidad de dos que yo usé. Cuando ya yo tengo esto, aplico esto que está acá arriba. Bueno, pongo dos a la quinta es igual a quién? Pongo dos por dos. Tengo que buscar dos potencias que sumadas me den cinco. Ah, pero me di cuenta que la condición la tiene la raíz. La raíz me dice que obligatoriamente tiene que tener un cuatro. Así que este cuatro se lo copio aquí. Y el otro número usted lo busca. Un número que sumado de cinco. Y ese obviamente es uno. Porque cuatro más uno es cinco. Bien. Eso es lo que hacemos. Yo no puedo no tener un número que tenga un número aquí que no tenga la raíz. Porque esa es la condición. Tengo que guiarme por la raíz. Si no me guío por la raíz, por el gusto lo estoy haciendo. Porque voy a poner números a lo loco. Que sí, me van a dar cinco. Porque yo hubiera podido usar tres más dos. Pero eso no me sirve para eliminar esto. Y yo quiero eliminar la raíz. Bien. No me sirve. Ok. Tiene que ver qué es lo que va a utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Buscar otro. Espérense. Aquí. Bien. Tengo raíz cuadrada de raíz cúbica de doscientos cincuenta y seis. ¿Qué es lo primero que hago con las raíces que están allí? ¿Cuánto es? ¿Tres por quién? Dos. Bien. Ahí estamos claros. Eso me va a dar raíz de cuánto? ¿Tres por dos? Tres. Una maestra. Raíz sexta. Ahora, ¿qué hago? Voy a descomponer este número. Doscientos cincuenta y seis. Vamos a descomponer doscientos cincuenta y seis. ¿Qué número utilizo primero? Dos. Dos. ¿Cuánto es doscientos cincuenta y seis dividido entre dos? Siento veintiocho. ¿Siento? Siento veintiocho. Siento diecisiete. Veintiocho. No, veintiocho. Siento veintiocho. Siento veintiocho dividido entre dos. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Bien. Sesenta y cuatro dividido entre dos. Siento veintiocho. Bien. Treinta y dos dividido entre dos. Dieciséis. Dieciséis dividido entre dos. Ocho. Ocho. Y ocho dividido entre dos. Cuatro. Y cuatro dividido entre dos. Dos. Y dos dividido entre dos. Uno. Uno. Bien. Vamos a contar ahora la cantidad de dos que yo he utilizado. Ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces aquí escribo el dos porque es mi número principal. Y lo elevo a qué potencia. ¿Cuántos dos utilicé? Ocho. Eso es lo que hago. Cuento mi número principal. Ah, usé dos. Siempre voy a poner dos porque es el número que más usé aquí. Y en este caso usé el dos más. Así que tengo que poner el dos. ¿A qué potencia lo elevo? A la cantidad de dos que tengo aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Ahora, yo voy a descomponer esto que está aquí. Tengo que escribir aquí. Dos a la ocho. Es igual a quién. Este número lo pongo dos veces. Dos por dos. ¿A qué potencia? La regla me dice que tiene que, tengo que buscar dos números que sumado me den ocho. Dos números que sumado me den ocho. Pero, tiene que tener uno, el número seis. Entonces, seis, y lo pongo a una por dos. Ahora sí. Eso que está ahí lo coloco acá. Dos a la seis por dos a la dos. Dos. Bien. Bien. Sigo. Esto va a ser igual a la raíz de seis. De dos a la seis por la raíz de dos a la dos. Aplico aquí la raíz de una potencia. Esto es igual a dos. Raya fraccionaria. Denominador seis. Numerador. Seis. Por raíz secta de, ¿cuánto es dos elevado al cuadrado? Cuatro. De cuatro. Lo voy a dejar en cuatro porque ahí eso no lo puedo sacar. Así que lo voy a resolver. Dos a la dos es cuatro. Si simplifico seis entre seis, ¿cuánto me da eso? Uno. Uno. Dos elevado a la uno es igual a dos. Me queda dos raíz secta de cuatro. Eso es lo que hago. Hice lo mismo que todos los demás procedimientos. Cuando llego aquí, aplico esto. Apliqué la regla que me decía que obligatoriamente uno tendría que ser seis. Aquí está. Y seis más dos es ocho. Luego apliqué distributiva. Este se va con su raíz. Este se va con su raíz. Resolví esto. Dos a la dos es cuatro. Y aquí apliqué raíz de una potencia. Raya fraccionaria. Denominador. Numerador. Simplifique. Seis entre seis es uno. Todo número elevado a la potencia uno es el mismo número. Todo número elevado a la cero es uno. Esas son las normas. La regla de la potencia. Todo número elevado a la uno es dos. Y todo número elevado a la cero es uno. ¿Ok? Eso tiene que saberlo. Entonces. Eso es la raíz de una potencia. ¿Ok? Eso es. El último tema casi. ¿Bien? Entonces. Voy a borrar aquí. Ya me quedan tres minutos. Así que voy a pasar la lista. ¿Bien? Mañana voy a dar lo último. Que es la racionalización. Que eso sí. Que es lo único que me falta. Y mañana le doy entonces. La prueba formativa. O mejor dicho la práctica. Le doy a dar la práctica. Y ahí lo vamos a resolver como prueba formativa. Y va a estudiar de esos problemas. ¿Bien? Va a estudiar de los problemas de práctica. Que le voy a dar. Que a la vez va a ser su tarea. ¿Ok? Voy a pasar la lista. ¿Bien?